Como parte de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció un incremento en los vuelos de repatriación y las camas en los centros de detención en las próximas semanas. El año pasado, ICE tenía un promedio de 29 vuelos de repatriación por semana, incluyendo países de América del Sur como Colombia, Ecuador y Perú. Otras naciones son Egipto, Mauritania, Senegal, Uzbekistán e India. Continuamos evaluando contratos para asegurarnos que somos financieramente responsables y podemos aumentar los vuelos de deportación y la capacidad de espacio en camas de detención para apoyar el panorama dinámico de la inmigración. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden está enviando a cientos de inmigrantes a México y organizaciones fronterizas denuncian que los migrantes están siendo deportados sin una entrevista justa. Vemos un escenario sumamente devastador y desolador. Cientos de familias están siendo regresadas a Nogales y lo cierto es que la oficina de repatriación humana del Instituto Nacional de Migración no tiene capacidad para tantas personas que están llegando. Entonces se instaló una carpa al exterior de la oficina para tratar de resguardar a las personas, pero pues es sumamente caliente ahorita el verano. Activistas afirman que los migrantes que están regresando están siendo usados como ejemplo para que otros sepan lo que les puede pasar. Y todo esto es parte de un juego político. Tenemos un pleito entre los dos candidatos donde uno dice que si él es electo va a venir a deportar y va a tomar control de la frontera y el actual presidente que está diciendo que está tomando medidas para reducir. Paula Díaz, Voz de América, Washington.